Bueno, Diego Zifarelli es el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera, visitando un lugar icónico dentro de la industria molinera como es Molino Matilde, ¿no? ¿Cómo le va? Un gusto. Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que sí. Un placer estar acá. No quería perdérmelo cuando René y Federico me dijeron que iban a hacer este lanzamiento. Me pareció oportuno dejar todo y venirme para acá, así que bueno, acabo de llegar. Seguramente será una jornada extraordinaria. Aprovecho para mandarle un saludo a René, que no puede estar presente y que se recupere pronto. Pero bueno, para la molinería, para la Federación de la Industria Molinera, tener asociados en empresas históricas del calibre de Molino Matilde hace que uno como presidente del sector se sienta reconfortado, ¿no? Cuando te toca ir a pelear por el sector y representar a estos empresarios, realmente uno lo hace con orgullo, con holgura, y sabiendo que lo que uno pelea va a estar respaldado por el accionar de empresarios de primera línea. Así que una felicidad enorme estar acá. Bien. Brevemente, si tuviera que explicarle y contarle a la gente común que no entiende demasiado de la industria molinera, ¿cuál es la actualidad, cuál es el presente de la industria? En un contexto macro y político también que merece múltiples análisis. ¿Cómo la conceptualizaría? Bueno, la industria hoy está pasando un momento de los muchos que ha vivido. Imagínense que la mayoría de los molinos tienen más de 100 años en nuestro país. Por lo tanto, no son economías que no hayamos vivido. Pero estamos en un momento, diría, de un quiebre, porque, bueno, hoy empieza a ser la competitividad y la calidad de las harinas la que marquen la diferencia en la clientela. Los molinos han invertido mucho en tecnología y en trabajo de investigación y desarrollo. Y la molinería, tenemos la suerte de que, aún demonizando la harina, que no es lo que corresponde, porque ya hemos estado a prueba de que la harina no engorda, sino todo en su debida cantidad, no hay ningún problema. Creo que, sin duda alguna, tenemos la suerte de vender un producto muy noble. La harina es argentina. Argentina está tenida de un racimo de trigo. Y, afortunadamente, a pesar de las situaciones de poca demanda o de situaciones de comercialización compleja, se sigue vendiendo el mismo volumen y eso es una tranquilidad para los empresarios.